El Cuarteto Imperial El Cuarteto Imperial El Cuarteto Imperial El Cuarteto Imperial Bueno, ahí está ¿Cómo va muchachos? ¿Bien? Bien, bien ¿Todo bien? Estamos muy contentos de estar aquí en Argentina Ajá, perfecto ¿Están bien? ¿Son colombianos? Tienes que preguntar a él Emocionado ¡Canta el Cuarteto Imperial! En el cumpleaños de Jorge El tributo al Cuarteto Imperial Tributeto ¡Vamos! 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 Sonaba la coña, caminando sus amores, en la de la soledad, la que goza mi cuña, y esa de la sabe bien, oye caramba, con su pollera colorada, por eso le digo, mi grita goza, oye caramba, con su pollera colorada, con su movimiento, esa bonita se osa, con su pollera colorada, con esa risa y con ese pelo al botar, con su pollera colorada, ay cuando la veis, feliz pa' aquí y pa' allá, con su pollera colorada, el cantante parece a Adrián Paenza, con su pollera colorada, con su pollera colorada, hay dos por uno de adhesivos dentales, con su pollera colorada, con su pollera colorada, con su pollera colorada, en la barra